Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy, en el debate, diferentes personalidades se reunieron para platicar de los temas de actualidad. El mami. El fenómeno viral del que todos están hablando. ¿Qué opinan del tema de hoy? Muy emocionada de hablar de TikTok. Run. ¿Qué tranza? Según yo, de lo que todos están hablando es de lo del chiste este de los negritos que van cargando el atabón después de un chiste de muerte. Según yo, carnal, de lo que todos están hablando es de lo de Julio César Chávez, el junior. Está bien caro en ese güey. Si yo fuera López Obrador dijera, todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos. Y ya que alguien hará billetes falsos, ya tienen para comer. A ver, no, no es ese tema. Ninguno de los que dijeron, me refiero a el coronavirus. Bien, el coronavirus, la pandemia que está azotando prácticamente a todo el mundo. ¿Cómo es que se protege? Con condón. Yo no me protejo, no se siente igual. Me refiero al coronavirus. Pues yo cargo a todos lados mi gel antibacterial. No presto. Yo me lavo las manos, cargar con las canciones de Eminem. La verdad es que sí funcionan muy bien sus canciones para eso. ¿En su caso, señora? Antes que nada, muchas gracias Luis por la invitación a tu show. Saludo a los panelistas, también a toda la audiencia que nos está viendo. Buenas tardes. Gracias. Dime. Sí, que ¿cuáles son las medidas que ha tomado para esta contingencia? Encomendarme a Dios. Solamente eso. Si él quiere que me enferme, por más que me bañe cada cinco minutos, me voy a enfermar. Y ella, ¿cómo has vivido esta cuarentena? Muy feliz. Todo el día me pasa haciendo recetas. ¿Recetas de qué tipo, mija? Pues de pasteles, de cupcakes, de galletas. Ah, bueno, porque para eso que dices no se utilizan recetas. Recetas son para platillos difíciles. Los guauzones, por ejemplo, eso sí. Sí, los postres son tres pasos y ya está. Ya no quiero estar aquí. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. CJ, ¿tú qué has hecho en esta cuarentena? Yo, carnal, con todos los de mi barrio nos organizamos y al güey que veamos afuera sin cubrebocas le pegamos. Yo, en mi caso, me he dedicado a, you know, como todos están en sus casas, es más fácil agarrarlos a todas horas. Y, Giancarlo, ¿tú cómo has llevado estos días? Eh, difícil. El no poder salir a antros ni bares gay ha sido complicado para mí. Cerraron el rico. Lo visitaba mucho. Sí ha sido difícil. Oye, Giancarlo, ¿y tú vives solo? O sea, ¿no tienes pareja? No, me casé, pero no funcionó. Oye, y perdón la indiscreción, pero ¿con quien te casaste era hombre o mujer? Era un burro. Señora, eh, ¿cómo crees que se originó este virus? Por castigo de Dios. Sigue ahí. Según yo, carnal, los chinos son como los de Tecómitil. Se comen todo. O sea, si era mi primo el monca, si él era de Tecómitil. Y un día estábamos en la calle, carnal, y en eso que vemos un taco de pastor con patas, carnal. ¡Es chino con patas, carnal! Estábamos cerca de una fábrica radioactiva. Suponemos que se cayó un trozo de taco a una de esas ollas con elementos químicos. Y estaba caminando así y entonces el taco, pues dijimos, ¿qué onda? No, pues ¿qué va a hacer el taco? Entonces mi primo el monca se le presta y te dice, ¿qué pasó, carnal? ¿Estás perdido? Dice, no, no, no te metas, carnal. Y entonces que mi primo dice, ya, 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 que le suelta una mordida, carnal. Y el taco sí como que se sacó de una, no se esperaba que le fueran a hacer eso. Entonces empieza a estar como que iba a preparar un golpe de pastor. Mi canal, la garra, como si fuera taquito. Se la comió. Y desde ahí, la cama chida ahí en esa fábrica de la radioactiva. Y así son los de The Comitl. ¿Qué había visto en un grupo de WhatsApp que el grupo Illuminati había creado esta enfermedad? Ah, sí, cierto, carnal. Este video lo mandaron por WhatsApp y dicen que es para preparar el nuevo organigrama mundial. Tocando ese tema, ¿cómo es que ustedes se informan de lo que está aconteciendo en el mundo del coronavirus? Yo no hago rico, yo solo, yo no, yo no. En mi caso estoy suscrita a varios grupos de WhatsApp en donde se comparte información de COVID-19. Ok, ok, ¿qué tipo de información se comparten esos grupos? Stickers, memes. Ya. Eh, Fausto, ¿tú no quieres decir algo? No, una mente indónica como la mía no se puede dar el lujo de participar en este tipo de debates. Ok. Volviendo al tema, ¿creen que se están tomando las medidas necesarias para controlar esta pandemia? Yo creo que no, carnal. Hace falta más papel de baño. Eh, no, no me refiero al papel de baño, me refiero a medidas que se están tomando, como lo de su sana distancia, cosas así. Totalmente de acuerdo. En mi caso, mi esposo es una persona con cero higiene y cero modales y llevo practicando la sana distancia desde hace dos años. Eh, Giancarlo, tú, tú has comentado y es bien sabido que te gusta mucho el contacto físico con hombres, por así decirlo. Eh, ¿cómo le haces para sobrellevar esta situación? Compro mucha fruta. Yeah, you know. ¿Tú sí, Jay? Yo me comunico con mis vecinos, carnal. Nos subimos a la azotea a las 8 en punto y con ruidos de animales nos comunicamos. ¿Son amigos de animales? Sí, o sea, las azoteas nos comunicamos de noche así y yo hago... De repente le olé a cosa otra y... Y guarda silencio y... Y de repente otro... Y así, pues como si fuera en la selva. ¿Qué? Ok, tú, Yaya. Yo me he mantenido muy activa en redes sociales. De hecho, por las mañanas hago ejercicio con mis seguidores. Es súper bonito. Ok, y eso está interesante. O sea que lo has aprovechado. Sí, de hecho siento que esta es una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos. Ok. Sí, como que vivíamos en una situación de rutina que no parábamos y ahorita esta situación nos ha hecho frenar para concentrarnos en lo que verdaderamente es importante. Bueno, porque ella puede. Sí, me imagino que vive solita, mija. Sí, yo me mantengo sola. Ah, felicidades. Pero obviamente, pues así es más fácil. Si tuvieras la responsabilidad de tres hijos en tu casa, quizás no dirías que es súper bonito. Pues, qué pena que sufra el ser mamá. Te hubiera pensado antes. No lo sufro, chiquita. Solamente te hago entender que en mi caso como madre es muy difícil porque al final todo el tiempo en la casa es ser para ellos. Ah, claro. Y lo entiendo. Pero no tiene que juzgar solamente porque yo me encuentro en otra situación. No, no. De ninguna manera te juzgo, mi chula. Solamente te hago ver que hay muchísimas situaciones de cuarentena y hay muchísimas personas que no nos podemos dar el lujo de estar reflexionando y reencontrándonos porque no podemos. Porque, ¿qué crees? La mayoría de la gente sigue trabajando y no puede darse el lujo de estar reflexionando y pasándola bonito. Es bien fácil decir que en esta cuarentena es momento de que nos reencontremos cuando el único esfuerzo físico que haces al día es aprender una coreografía de TikTok. La aplicación. Es bien fácil ser influencer cuando... A ver, ya siéntese señora, ¿sí? Vamos a calmarnos y vamos con las conclusiones. Sigue. Pues hay que cuidarse en esta época y si tienes tiempo, pasar tiempo contigo, pero también es bueno pasar tiempo con los hijos y con las hijas también porque hombres y mujeres son iguales. Y los perros también. Y los perros también. Y gatos. Y peces también. No está bien lo que hacen los circos de la ciudad. Yo creo que a medida de tus posibilidades, cada quien haga lo que le toca para ser una mejor persona. Es un buen momento para salir del clóset. Si quieres ser desapercibido, todos están pensando en el coronavirus. Si quieres ser la reina, espérate unos días. Usted, señora. De acuerdo con todos, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por la invitación. Saludos al grupo de WhatsApp Info Real Verificado. ¿Estás bien? Tiene fiebre. Ok, ¿alguien sabe qué hacer? Yo sé qué hacer. Ahí está despertando el chavo. Ey, ey. Ey, ¿qué les pasa? Déjenme salir. Pobre. Necesito, you know. Mira, joven. ¿Qué? Ya está despertando. Te dejamos la muñeca por eso. Estarás así unos días. ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto? Les voy a acusar como el líder de los venideros. Es para que comas, cabrón.